En la zona cuenta jazz, el meloja se quita sobre eternos dos minutos De la noche a la luz y el agua de este fin respirará Busco aire puro entre estos nidos No llores más, basta de hablar Coge tus alas y adorar Sabes que tú eres más fuerte que él Nadie te conseguirá vencer No llores más, no llores más No llores más, no llores más ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Fuera su sombra!